Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Porque queremos que tu familia sea un Nazaret, Radio Natividad y la Pastoral Familiar de la Diócesis de San Cristóbal presenta Calor de Hogar para familias felices. Amigas y amigos, qué gusto saludarles nuevamente desde Calor de Hogar para familias felices. Un honor para su servidor Marlo Chacón estar nuevamente con ustedes. Este programa Calor de Hogar para familias felices es una producción de la Pastoral Familiar de la Diócesis de San Cristóbal para todos ustedes a través de Radio Natividad, una emisora de los laicos católicos del Táchira para el servicio de nuestra iglesia diosesana y de la iglesia de toda América y de todo el mundo. Un placer servirles. Este programa llega hasta ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y bajo la administración de Nuestra Señora la Virgen María de Jerusalén. Qué gusto poder compartir. Estamos ya con el año muy avanzado y bueno, se aproxima la Navidad y Año Nuevo también. Que esperamos Dios mediante que con la ayuda del Espíritu Santo, Año Nuevo nos traiga vida nueva. No hay vida nueva sin Cristo, recuérdenlo. Si no abrimos nuestro corazón a Cristo, no hay Navidad plena, vivida espiritualmente y tampoco hay vida nueva, vivida a plenitud. Pueden haber cosas nuevas, pero no necesariamente vida nueva. Entonces vamos a ver cómo en este programa de hoy ahondamos un poco en la belleza de lo que es la familia, el calor del hogar y la felicidad que da Cristo como centro de ese calor del hogar. Hoy abordamos, estamos en la serie Abrazo en Familia, tema tercero, Sara, tema tercero. Y vamos a hablar de educar desde el corazón con ternura y amor. Educar desde el corazón con ternura y amor. Vamos a hablar de este tema que es fascinante y que nos ayuda a comprender el amor como el sentimiento y la experiencia esencial en el acto de educar a la familia. Y la ternura como el mejor medio de llegar a los corazones. Vamos a hacer empezando el programa un contraste. ¿Qué es la no ternura? Por ejemplo, el no hablarse. El no hablar cuando la familia no se habla, allí no hay ternura. Cuando hay brusquedad en el trato verbal, maltrato verbal, allí no hay amor y no hay ternura. Carecemos de eso. ¿Se puede recuperar? Sí, si abrimos el corazón a Cristo, si cambiamos, si mejoramos. ¿Cuándo no hay ternura? Cuando falta la sonrisa en el hogar. Cuando falta sonrisa, cuando falta la esperanza, cuando falta el entusiasmo, cuando falta la confianza para enfrentar un sufrimiento juntos, un dolor, pero luego juntos salir a flote. Porque si falta confianza del uno para con el otro, falta la ternura y falta el amor. Cuando no hay detalles de cariño o de afecto de papá hacia mamá o de mamá hacia papá, del padre hacia los hijos, cuando solamente, por ejemplo, se mima a uno de los hijos y no a los demás, o cuando no se mima a ninguno, cuando hay tanta sequedad en la vida del hogar, allí está faltando un detalle importante que es la ternura en el hogar. El amor que lo podemos visualizar mejor en María y en José, cuidando a su hijo, protegiéndolo cuando huyeron a Egipto, trayéndolo de nuevo de Egipto hacia Nazaret, luego viéndolo crecer, ayudándolo a crecer y luego su hijo ya a los 12 años se pierde en el templo y ellos lo consiguen y lo tratan con aquel amor y con aquella ternura que su hijo necesitaba en ese momento. La ternura se siente, la ternura realmente se vive en el hogar cuando cada persona es acogida como un regalo de Dios, cuando cada persona de la familia es vista como un regalo de Dios. Cada niño está en el corazón de Dios desde siempre. Antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, ya te conocía y te consagraba. Ya sabía tu nombre, eso nos lo dice la palabra de Dios, el libro de Jeremías. Cada niño está en el corazón de Dios desde siempre. Hay que mirarlo con ojos de amor, de amor del Padre Dios. Cada niño es la ternura de Dios en nosotros. Cuando dejamos de ver a los niños como ternura de Dios y empezamos a ver la llegada de un niño como una carga insoportable, estamos gravemente equivocados. Los niños no son una carga insoportable, los niños son un don de Dios que nos hace crecer en el amor, en la responsabilidad, en la ternura para educarlos y para ayudarlos a elevarse y a volar, a emprender su vuelo como unas águilas fuertes, educadas por papá y mamá con la bendición de Dios. María es la expresión más perfecta de la ternura. El Papa Francisco nos dice que María es la que sabe transformar una cueva de animales en la casa de Jesús con unos pobres pañales y una montaña de ternura. Imaginemos, será tal el poder de la ternura de María y de José con su niño pequeño que convierten una cuevita donde habían ovejitas, habían mulas, bueyes, puros animalitos. Y aquella cueva de animales que por supuesto olía a animalitos y a todo lo que hacen los animalitos, la Virgen con la ayuda de San José la arreglan, la preparan, la disponen para que allí nazca el Rey de Reyes, el Señor, el Mesías y convierten aquella cueva de animales en el hogar de la ternura, en la casa de Dios. Entonces no es el lujo de la casa donde vivimos. Puede ser lujosa, puede ser clase media, puede ser clase popular. La casa puede ser sencilla o puede ser mediana o puede ser lujosa o muy lujosa. Lo que la convierte en hogar es la presencia de Cristo, la presencia de Dios en papá y en mamá y en los hijos y luego el amor que le profesan los hijos a los padres y los hijos también a los padres a los hijos y los hijos a los padres y por supuesto hermano con hermano y cómo se recibe en la casa al resto de la familia y al resto de tíos, tías, primos. Estos pequeños gestos de cortesía ayudan a construir una cultura de la vida compartida y del respeto que nos rodea. Esta sincera cortesía es la ternura vivida en el hogar y manifestada con los otros. Qué tema tan hermoso, ¿verdad? Tema tercero del abrazo en familia de este año. Un tema para sacarle mucho provecho. Vamos a estarlo difundiendo y transmitiendo. Vamos a hacer un esfuerzo con la ayuda de Dios, con el auxilio del Espíritu Santo para que en todas las parroquias y en todos los colegios católicos de la diócesis de San Cristóbal se pueda experimentar a través de estos temas del abrazo en familia una renovación familiar y un fortalecimiento de los equipos parroquiales y colegiales de pastoral familiar. La ternura entonces, amigas y amigos, nace del amor. Es un cuidado y una protección que permite ser y una ser responsable cuando nos reconocemos que la ternura influye sobre los otros. La ternura es un poder suave cuya influencia es profunda, duradera y que permanece a lo largo de toda la vida de una persona. Lo que más recuerdan nuestros hijos de nosotros, cuando ya se hacen grandes y se hacen autónomos, son aquellos momentos de cariño y de ternura, aquellas veces que los llevamos al parque con tanta paciencia, con tanto cariño, como los enseñamos a jugar, a correr, a disfrutar. Cuando llega papá o llega mamá, lo hacía en mi casa con mis hijos cuando eran pequeños, llegaba a la casa, escasamente me quitaba mis zapatos, me ponía unas pantuflas y me sentaba en el piso de la sala a jugar con mis niños. Eso lo recuerdan más los hijos a veces que el mucho dinero o la mucha ropa. Y no estoy diciendo que no haya dinero y no haya ropa, sino que lo más importante para la educación de nuestros hijos es la ternura del papá, la ternura de la mamá, el respeto y el aprecio entre esposo y esposa. Los dos padres, cómo se respetan, cómo se aman, cómo se quieren, cómo se piden perdón, cómo se disculpan y cómo con ternura luego se dan las manos, se corrigen, se tocan una mejilla, se suavizan, se piden perdón, se dan el perdón. La ternura es camino de santidad, la ternura bien entendida. Vamos un momento a un receso y ya regresamos para seguir ahondando en este tema. La ternura como presencia de Dios en el hogar. Familia que reza unida permanece unida Continuamos compartiendo para ustedes educar en el hogar desde la ternura y el amor. Educar a los hijos, educar a la familia desde la ternura y el amor. Tema tercero del abrazo en familia de este año, de esta serie que estamos transmitiendo a ustedes con tanto cariño, tema a tema, son cinco temas. Vamos en el número tercero. La ternura, cuando un hogar vive la ternura, eso se siente, se cultiva día a día, detalle a detalle, desde cómo se sirve agua a un hijo, cómo se da un café al esposo, a la esposa, cómo se lleva algo a alguno de la familia que está enfermo hasta su cama, hasta su cuarto. La sonrisa, la amabilidad, la cortesía reinando, cómo corrige mamá a sus hijos o papá a sus hijos. Cómo discuten papá y mamá con aquella prudencia, con aquel cuidado de no gritarse u ofenderse frente a los hijos, sino que van, discuten en privado y llegan a acuerdos y se piden perdón y se dan perdón. Eso es permitir que Dios reine en el hogar y que la ternura sea algo profundo y duradero. Es la ternura no solo teórica, porque Dios no quiere que seamos solo teóricos, sino que seamos practicantes de la ternura y del amor. La ternura tiene el poder de transformar, conlleva un cariño infinito. Quien te trata con ternura te hace sentir una persona protegida, una persona querida, una persona importante. Esposo, trata con más cuidado a tu esposa. Esposa, trata con más cariño, menos brusquedad y más cuidado a tu esposo. Esposo, padre, madre, traten con ternura a sus hijos. Eso no significa malcriarlos, sino ser afectivos con ellos. Denle no solo amor verbal, de palabra, sino también un toquecito, una caricia, un detalle de cariño a sus hijos, a sus hijas. Les decía en unos programas anteriores que mis hijos, que ya los tres son mayores de edad, dos varones y una chica, a estas alturas de mi vida, Sara, ellos nos encontramos donde sea, en la calle. Puede estar quien esté en esa reunión, pero mis hijos llegan, me piden a mí la bendición a su mamá y a su papá, los tres llegan y le dan un beso en la mejilla, donde estén. O sea, en mi casa nos esforzamos, no somos perfectos, pero nos esforzamos por transmitirle ternura a nuestros hijos. Y bueno, ya el mayor tiene 32 años y no le da pena llegar en cualquier lugar. Papá, bendición. Papá, Dios te bendiga, hijo. Y cuando se van, Dios te bendiga, hijo. Te quiero, hijo, te amo. Sin pena ninguna. Pero decirle a un hijo, te amo, a un hijo varón, a una hija niña, te amo. O sea, eso es importantísimo. Es una expresión de afecto que no tiene precio, que no tiene forma de pagarla. Y que queda en el oído de los hijos como una formación, les repito, no perfecta, pero sí amorosa. Porque el hogar perfecto no existe. La perfección se va construyendo día tras día con ternura, con amor, con paciencia. La ternura nos llena de esperanza ante el dolor. La ternura es la sonrisa y la mirada de Dios a cada uno de nosotros. Dios nos mira con ternura. Dios nos mira con bondad. Dios nos mira con paciencia, con compasión. Y así hagámoslo unos a otros en la casa, en el hogar, para que salgan a la sociedad desde nuestros hogares personas más sanas, más felices, empezando por papá y mamá, por los hijos. La ternura se vive en la familia y es importantísimo tenerlo presente. Se aprende a pedir. Hay cuatro palabras que son claves y si estás tomando apuntes o notas, por favor, escribe estas cuatro palabras. Primera palabra importantísima en la vida de familia, con permiso. Decir permiso. Que el marido le pida permiso a su esposa, la esposa a su marido, el papá a los hijos, el hijo al papá, hermano con hermano. Saber pedirse permiso. Segundo, perdón. Primero permiso. Segundo, perdón. Tercera palabra, gracias. Y cuarta palabra, ayúdame. Fíjense que son bellísimas. Permiso, perdón, gracias y ayúdame. Esas cuatro palabras pueden suavizar el clima del hogar, el clima interpersonal, la relación entre personas. El saber pedir permiso sin avasallar, no imponerse ni el marido a su mujer, ni la mujer a su marido, ni el padre a los hijos, ni los hijos a los padres, sino pedir permiso. Mira, papá, necesito hacer esto. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? ¿Me darías permiso para eso? Creo que es importante. Voy a llegar tarde esta noche. ¿Me das el permiso, papá? ¿Me das el permiso, mamá? Todos esos detalles son importantísimos. El decir gracias, el decir perdón y el decir ayúdame. Necesito tu ayuda, papá. El papá que le diga a un hijo, hijo, necesito tu ayuda. Y etcétera, etcétera. Es tan importante esas cuatro palabras que deberían ser escritas en un papel. Lo puedes hacer y la pones en la nevera de tu casa. O en el pasillo principal que da hacia los cuartos de tu casa. Permiso, perdón, gracias y ayúdame. Y aplicarlo en la familia. Y van a ver cómo empieza a mejorar la relación interpersonal de unos para con otros. Todo esto es realmente importante. Estos pequeños gestos de sincera cortesía ayudan a construir una cultura de vida compartida y de respeto de unos para con otros. Esta sincera cortesía es la ternura vivida en el hogar y manifestada hacia los que son de mi casa. Y cuando aprendo a hacerlo en la casa, entonces me convierto en una persona amable y en una persona cortés también con los vecinos. Con los de la calle o con mis compañeros de trabajo, con mis compañeros de estudio, con los de mi equipo deportivo, con los del partido político o los de la junta comunal o los de la asociación de vecinos o la junta de condominio. Los compañeros de la empresa donde estoy, del club. Todo, todo es resultado de cómo nos formamos en la familia. Recuerden que en la escuela nos da formación, pero la educación real en valores, en ternura, en amor y en afecto se aprende primordialmente en la casa, en la casa, en la familia. La ternura nace del amor, es un cuidado y una protección que permite un ser y un ser responsable y nos reconocemos entonces cercanos los unos a los otros. La ternura es un poder suave cuya influencia es profunda, duradera y de grata recordación. Mi papá fue afectivo conmigo. Saben que ciertamente mi papá tiene ya varios años de muerto y bueno, que en paz descanse, oro por él frecuentemente, pero mi papá fue muy cariñoso con nosotros y era un hombre humilde, de campo, un campesino tachirense maravilloso, un hombre muy trabajador que nos educó trabajando en un carrito por puesto de la línea de la Concordia acá en San Cristóbal. Mi papá llegaba a la casa y eso me lo enseñó mi papá. A ver hijo, la bendición papá, Dios te bendiga hijo y pum, el beso. Mi papá nos daba el beso en cada mejilla y nos abrazaba y nos decía que nos quería. Entonces crecimos así, mis hermanos y yo, y así eduqué yo a mis hijos. Los detalles de ternura no van necesariamente vinculados al nivel académico o educativo o al nivel socioeconómico de tu familia o de mi familia. Va más ligado al corazón. ¿Qué tan noble es el corazón tuyo? ¿Y qué necesidad hay hoy de corazones más nobles, con más ternura, con más afecto y con más cariño hacia los hijos? Recuerden que les he hablado de la experiencia personal que tuve estando en Roma, en Italia, en un congreso católico en Roma y estuvo con nosotros en aquel entonces, hace ya muchos años, madre Teresa de Calcuta, hoy Santa Teresa de Calcuta. Y nos preguntaba, ¿cuál es la mayor hambre que tiene la humanidad? De eso hemos hablado antes también. Y ella contestó, después de que varias personas intentaban dar respuesta, pero no la encontraban, el hambre de afecto. La mayor hambre que tienen tus hijos, tu esposa, tu esposo, es la de ser queridos con afecto, con suavidad, sin brusquedad, con respeto, con dedicación, con cariño, hasta dar un vaso de agua que se haga con amor, con cariño, servir la comida, el trabajo de la casa, la limpieza del hogar, el cuidado de los niños. Cuando todo se hace en un ambiente de ternura, cambia todo y los hijos crecen más sanos y más felices y la pareja, el matrimonio es también más saludable. Vamos un momento a un receso y ya regresamos para seguir compartiendo este maravilloso tema. Educar a tus hijos en la ternura y en el amor. Jesús y María, los primeros invitados de nuestro hogar. Continuamos. Calor de hogar para familias felices. Estamos tocando el tema tercero del Abrazo en Familia 2022, que lo vamos a estar abordando en todas las parroquias y en todos los colegios católicos de la diócesis, Dios mediante, este año, con el apoyo de equipos de pastoral familiar que vamos a estar apoyando y fortaleciendo en cada una de las parroquias y colegios de la diócesis. Pronto tendremos un taller muy corto virtual para dar lineamientos a todas las parroquias y a todos los colegios sobre la formación donde no exista o el fortalecimiento donde ya lo haya del equipo de pastoral familiar de su parroquia o de su colegio. Les comentaba que los detalles de amor son los que uno más recuerda de sus padres. Yo recuerdo mucho a mi papá cuando éramos niños, mis hermanos y yo, y que nos llevaba a los parques, nos llevaba a la plaza Los Mangos cuando éramos niños, nos llevaba a veces al colegio de médicos frente al Hospital Central de la Concordia y jugábamos y llevábamos nuestros carros, nuestros camioncitos, nuestros juguetes y él se quedaba una hora, hora y media jugando con nosotros. Dedicaba ese tiempo para sacarnos a pasear. Y créanme que uno recuerda eso con mucho cariño. Entonces, lo que más recuerda uno de sus padres es el afecto recibido, el cariño recibido. Más que el dinero o más que la ropa o los bienes materiales. Fue cómo fui tratado, cómo fui enseñado, cómo fui cultivado como ser humano para crecer. Y eso es lo que necesitamos hacer ustedes y yo con nuestros hijos y con nuestros nietos. Transmitirles cariño, transmitirles amor, transmitirles ternura. La ternura entonces es un poder suave cuya influencia es profunda, duradera y permanece a lo largo de toda la vida de una persona. Esa persona crece más sana. Tus hijos y tus nietos merecen crecer más sanos. Ser mejor queridos, mejor tratados. Y también tu esposo, tu esposa merece ser mejor tratado, mejor tratada. La experiencia de especialistas ha demostrado que los niños y los jóvenes formados con cuidadores donde escasea la ternura presentan enfermedades y desequilibrios emocionales. Y aquellos niños con cuidadores tiernos encontramos entonces niñas y adolescentes con un desarrollo emocional sano, capaces de manejar desafíos de la vida, de construir relaciones fuertes. Imagínense, si eso se ve a nivel de los formadores o de los educadores de los niños pequeños, si los cuidadores de niños son tiernos, afectivos, cuidadosos, ese niño crece más sano y más fuerte, pero si son agresivos y bruscos con los niños, los niños crecen retraídos. Recuerden en la película El discurso del rey, se las recomiendo, el rey Jorge VI de Inglaterra era el menor de los hermanos, terminó siendo el rey porque el mayor abdicó a la corona británica, pero el menor fue un niño muy maltratado por la señora que los cuidaba. La señora que cuidaba a los dos niños, al hermano mayor y al menor, le daba la mejor comida al niño mayor y descuidó al hermano menor que terminó siendo el rey. Y fue un niño que por la mala, maltrato que tuvo por parte de su cuidadora, se volvió tartamudo y luego le costó mucho superar la tartamudez. Así que la falta de ternura, la falta de amor o la brusquedad en el trato puede producir traumas en nuestros hijos innecesarios. Qué mejor que hacer lo posible hoy para sanar esos traumas y en lo posible evitarlos, evitarlos. Bien, así, algunas herramientas como criar con ternura a los niños, niñas y adolescentes. Dedícales tiempo de calidad y apóyales en sus actividades escolares, deportivas y otras. Papá, mamá, saca media hora, 45 minutos al día. Revisa las tareas de tus hijos en la noche cuando llegues a tu casa. Ayúdalos con las tareas. Fíjate quién puede ayudarlos a hacer trabajos más largos, que tú no tengas el tiempo. Ayúdalos a recopilar información. Ayúdales a investigar bien. Trata a tus niños con respeto y con amor. No sustituyas la presencia tuya con regalos materiales y con cosas. Los niños no quieren esas cosas. Te quieren es a ti, como papá, como mamá. Motiva siempre a tus hijos y estimula sus habilidades con tu cercanía, con tu escucha, con tu acompañamiento. Acompáñanos al deporte, a los juegos. El tiempo de infancia de los niños pasa muy rápido. Yo recuerdo que mis niños nacieron apenas ayer y ya hoy en día los tres son mayores de edad. Entonces, cuando tengas un niño pequeño, disfrútalo mucho. Acompáñalo, dedícale tiempo de calidad y ayúdalo a crecer sanamente. Planifica momentos juntos como familia, ir al cine juntos, ir al parque, ir a un partido de fútbol, a preparar alguna comida o merienda, entre otras actividades. Llévalos a una tarde de camping en un parque como el Metropolitano, por ejemplo, que les permita compartir como familia a ustedes. Nos íbamos, mi esposo y yo, con nuestros hijos al Metropolitano algunas veces, o al Parque Quini Marí, también en San Cristóbal algunas veces, a verlos a ellos jugar y disfrutar. Y yo era el que más corría y daba carreras detrás de ellos para que no se cayeran. ¿Ok? Eso es todo importante. La educación con ternura es una siembra a largo plazo. Se alimenta con el reconocimiento del otro, de los talentos de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo, respetando las diferencias y las opiniones. Para educar desde el corazón, con ternura y amor, es necesario tener en cuenta algunos aspectos que es útil seguir. Saber escuchar, saber evaluar, prepararse en la relación de cómo expresar tus sentimientos. Expresa sentimientos. Dile a tu hijo, te amo. Dile a tu hijo, te quiero. Dile a tu hijo, estoy contigo. Te comprendo. Te perdono. Te disculpo. Te pido perdón. Háblale. Manifiesta sentimientos de ternura hacia tus hijos. Detenerse a mirar a los ojos al hijo o a la hija es importante reiteradamente en la vida del hogar. Que el esposo también mire a la esposa y la esposa al marido. Mirarse a la cara, a los ojos. En fin, mirar al otro. Mirarnos nos permite conectarnos. Generar confianza y crear un ambiente de escucha. Transmitir confianza, sinceridad y dejar ver que se está escuchando bien al otro. ¿Qué les parece? Algunas veces, aún estando en silencio, el cuerpo expresa por nosotros lo que está en nuestro interior. Voy a darles un detalle. Bueno, para los que me ven por YouTube en este momento. Para los que no me ven, pero imagínenlo, por favor. Cuando tú te comunicas con tu familia o con cualquier ser humano, no solamente te comunicas verbalmente, sino que hay un lenguaje verbal, el que sale desde tu boca, pero también hay un lenguaje corporal. Aquí estoy estirando mis brazos. El cuerpo habla, el cuerpo comunica. Entonces yo quiero saludar a Sara y le digo, hola Sara, ¿cómo estás? Abro las manos, le doy la mano. Es el lenguaje corporal. Cuando vayas a saludar al hijo, no solo habla, hola hijo, sino te acercas y tu cuerpo también le va a hablar a tu hijo. Luego está el lenguaje facial o el lenguaje de tu cara. Sonríe, regálale una sonrisa a tu familia. Cuando llegues a tu casa, estando en tu casa, no estés con cara de perro, con cara de bravo, sino con una cara amigable. Y aunque todo el tiempo uno puede estar sonriente, uno sí puede estar con un rostro sereno, con un rostro tranquilo, confiable, haciendo el trabajo de la casa con cariño. Dentro de la cara está el lenguaje de la mirada. En el Táchira dice mucho mirada de ojos toteados. Me está mirando con ojos toteados, es como con ojos de rabia. Evitar la mirada rabiosa, la mirada iracunda en el hogar, para tener una mirada más serena, más tranquila. Y el cuarto, fíjense, lenguaje verbal, lenguaje corporal, lenguaje facial, lenguaje de la mirada y luego está el lenguaje emocional. Es el lenguaje que se le conoce como proxémico. ¿Cómo se habla? Haciendo sentir cercano a tus hijos, ¿no? Hola hijo, y tú hablas, habla el papá o habla la mamá, traiga tal cosa de la cocina, vaya y hace su tarea. Entonces, un lenguaje que no hace sentir proximidad. Tu lenguaje emocional, mi lenguaje emocional en la casa, tiene que hacer sentir a tu esposa, a tus hijos, a tu esposo, a tu familia cercanos a ti. Un lenguaje que haga sentir cercanía. Se le conoce como lenguaje proxémico. Resumo, lenguaje verbal, lenguaje corporal, lenguaje facial, lenguaje de la mirada y lenguaje proxémico. Cinco lenguajes que en un solo momento salen de ti cada vez que te comunicas con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. A veces estás diciendo te amo, pero la mirada dice otra cosa, o te quiero y la mirada dice otra cosa. Te perdono, pero tienes una cara de perro horrorosa. Entonces, cuando hablas, no solo habla tu boca, habla tu cuerpo, habla tu cara, habla en tus ojos y habla tus emociones. Entonces, aprender a hablar bien y a comunicarse bien es un gesto de ternura. Bien, vamos a un breve receso y ya regresamos para el último segmento. Amigas y amigos, concluyendo. El tiempo vuela en la radio, pero maravilloso el tema que hemos abordado hoy. Educar a los hijos, educar a la familia con ternura y amor. Un padre, una madre que 24 horas al día somos educadores. La educación la transmitimos nosotros a los hijos. El colegio, la escuela, la primaria, bachillerato, universidad, les dan, digamos, formación académica. Pero la buena educación se aprende en la casa y si el padre y la madre son modelos de ternura, modelos de amor, los hijos crecerán más sanos. En conclusión, llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y como hizo Jesús, estamos llamados a hacer un esfuerzo por poner a los niños y adolescentes en el centro de nuestras miradas y sentir la ternura que ellos son capaces de transmitirnos. Enseñarlos a ser afectivos y amorosos con pureza, con santidad, con bondad, con presencia de Dios. Sentir la ternura y el amor es algo maravilloso porque es mirar las bondades que tenemos dentro de nuestro corazón. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Quitaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Solo Dios puede ayudarte a ti y a mí a lograr que en nuestra casa no haya un corazón de piedra, sino un corazón de carne. Y no quiero despedir el programa sin que tú y yo hagamos un compromiso. Educar cada día más y mejor a nuestros hijos. Ser mejores cada día con nuestra esposa y con nuestro esposo, con nuestros padres, así estén ancianos, con los abuelos. Educar desde el amor y con ternura. Procurar que la relación de familia esté libre de violencia. Por favor, violencia, peleas agresivas, brusquedad, sequedad, tosquedad, golpes verbales o golpes físicos. Nunca más en tu casa ni en mi casa. Y una que la familia sea plena de amor tierno para que los hijos puedan construir modelos de familia que cultivarán y expresarán a lo largo de tu vida. Si realmente formamos a los hijos con ternura y amor, ellos querrán formar una familia también amorosa y afectiva. Pero si no hay ternura y amor en la casa, los hijos hasta miedo de casarse tendrán. Tendrán miedo de establecer una relación de hogar o de tener hijos. Entonces, no seamos nosotros factor de miedo en la educación de nuestros hijos, sino factor de amor, de ternura. Matrimonios nuevos, matrimonios jóvenes, matrimonios con hijos chiquitos. Aunque esto no lo hayan vivido de niños hoy por la presencia de Dios, abriendo el corazón a Cristo se puede lograr. Se llama conversión del corazón para que él nos cambie aquel pasado de dolor y de piedra y nos convierta nuestro corazón en un corazón de carne y cambie la forma de tratarnos en la casa. Tú puedes cambiar el modelo de formación en tu hogar. Yo puedo también mejorar cada uno de nosotros a la edad que tengamos y cualquiera sea nuestro pasado puede ser mejor hoy y mañana para gloria de Dios y para edificación de la iglesia. Muchísimas gracias por la sintonía. Los quiero mucho, los quiero muchísimo y de verdad gracias por estar con nosotros. Cualquier mensaje que quieran transmitirme, directo al personal mío, 0414-705-8764. Hasta pronto. Porque la alegría del amor nace en la familia. Radio Natividad y la pastoral familiar de la diócesis de San Cristóbal presentaron Calor de Hogar. Te esperamos el próximo jueves desde las 5 de la tarde por Radio Natividad. Familia en la alianza de Amor.